Y ya cerrado el libro de pases de invierno en Europa, los fichajes de jugadores colombianos capitalizan y llenan de prestigio a la selección. Los futbolistas colombianos vienen protagonizando el mercado de pases en los últimos años, empezando por el arco. El portero titular de la selección colombia, David Ospina, saltó del Nice en Francia a un grande de Europa. El Arsenal inglés pagó por el guardameta 4 millones de euros. Hace unas horas el Chelsea desembolsó 35,5 millones de euros por Juan Guillermo Cuadrado. El volante de la Fiorentina firmó un contrato por cuatro años y medio. James Rodríguez se convirtió en el segundo fichaje más caro de la temporada. El Real Madrid le pagó 80 millones de euros al Mónaco por el 10 de la selección. Otro gigante de Inglaterra fue seducido por uno de los nuestros. Radamel Falcao García llegó a préstamo al Manchester United, club que desembolsó 7 millones 600 mil euros. La opción de compra quedó en 55,5 millones. El Porto se quiso asegurar una buena entrada de dinero por el goleador de la Liga Lusitana. Los dragones le renovaron el contrato a Jackson Martínez y pusieron una cláusula de recesión de 35 millones de euros. Y Carlos Baca, quien ya suma su segunda temporada en el Sevilla, llegó a la entidad andaluza por 7 millones de euros proveniente del Brujas Belga. Solo teniendo en cuenta estos seis ejemplos, los fichajes de estas estrellas superan los 220 millones de euros, cifra inédita para nuestro país. Para que se hagan una mejor idea, toda la plantilla del Real Madrid tiene un precio de 673 millones de euros. Que trabajan las 0.5 millones de euros. ¡Gracias!